Apenas te conocí Ya que estoy pensando en ti Me llenas un gran vacío Que había estado dentro de mí Por más que yo quiera oír Marcharme lejos de aquí El amor me ha tocado mi puerta Se ha ensañado en hacerme sufrir Pero es fácil tu situación Porque tiene dueño tu corazón Pero aquí estoy yo Esperándote mi amor ¿Dónde estás con él? No te olvides de este tonto fiel Que está aquí a tus pies Esperando el momento perfecto Para conquistarte ¿Dónde estás con él? No te olvides de pronto regresar Porque hay alguien más Voy muriendo por tan solo mirarte Una vez más Y estos son los contrabandistas Oiga Sí, señor Es fácil tu situación Porque tiene dueño tu corazón Pero aquí estoy yo Esperándote mi amor ¿Dónde estás con él? No te olvides de este tonto fiel Que está aquí a tus pies Esperando el momento perfecto Para conquistarte ¿Dónde estás con él? No te olvides de él Pronto regresar Porque hay alguien más Voy muriendo por tan solo mirarte Una vez más No te olvides de él